¡Oh, sí! ¡Bienvenidas, preciosas! ¡Al concurso de hoy! ¡Oh, chicos! ¡Puedo asegurar que va a ser un gran show! ¡Den todos un aplauso a nuestro hermoso concursante! ¿Nunca antes habías jugado, precioso? ¡No hay problema! ¡Es simple! ¡Sólo hay una norma! ¡Responde correctamente! ¡Oh, muere! ¡Empecemos con una fácil! ¿Cuál es el premio por responder correctamente? ¡Más preguntas! ¡Correcto! ¡Parece que lo vas pillando! El concurso continúa. ¡Perdonad! ¡Aquí tienes tu genial premio! ¿Cuál es el nombre completo del rey? ¡Asgord Dreamer! ¡Correcto! ¡Qué maravillosa respuesta! El concurso continúa. Llorar. Gritar va contra las normas. ¡Suficiente de ti! ¡Hablemos de mí! ¿De qué están hechos los robos? Metal y magia. ¡Era muy fácil para ti! ¿Verdad? El concurso continúa. ¡Perdonad! ¡Aquí tienes otra fácil para ti! ¡No cuentes con tu victoria! ¡Cuántas moscas hay en este tarro! ¡Cincuenta y cuatro! ¡Correcto! ¡Hoy tienes mucha suerte! El concurso continúa. ¡Perdonad! ¡Juguemos a un juego de memoria! ¿Qué monstruo es este? Metatón. ¡Estoy impresionado de que lo hayas recordado! El concurso continúa. ¡Perdonad! ¿Pero puedes con esta...? ¿Pesarías a un fantasma? ¡Claro que sí! ¡Que hable respuesta! ¡Me encanta! Perdonad. ¡Aquí viene una sendilla! ¡Cuántas letras hay en Metatón! ¡Pues claro! ¡Esa era fácil! El concurso continúa. ¡Perdonad! ¡Hora de sacar la artillería pesada! ¡En el simulador de citas! ¡Miau, miau! ¡Quise continuar con la playa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es esta! ¡Es el lado de Caracol! ¡En el cuarto capítulo todos van a la playa! ¡Y ella compra el lado para todos sus amigos! ¡Pero son de sabor a Caracol y es la única que los quiere! ¡Es una de mis partes favoritas del juego! ¡Porque es un fuerte mensaje de la amistad! ¡Sí! ¡Alfis! 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 ¿No estarás ayudando a nuestro concursante, verdad? ¡Oh! ¡Debiste habermelo dicho! ¡Hay una nueva pregunta! ¡Seguro que sabes la respuesta! ¿De quién está enamorada Alfis? ¡Asgur! ¿Por qué alguien construiría un increíble robot con brutales habilidades de combate? ¡Simple! ¡Para impresionar al señor Asnor Dribble, por supuesto! ¡O como Alfis lo llama! ¡Señor del sueño! ¡Esos fuentes brazos! ¡Esa lustrosa barba! ¡Como todos los que crean armas! ¡Ella en sí al tierno brazo de un fuerte hombre! ¡Podemos culparla por ello! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Con la doctora Alfis ayudándote! ¡El show no tiene tensión dramática! ¡No podemos seguir así! ¡Pero! ¡Pero! ¡Esto no es más que el episodio piloto! ¡Próximamente más drama! ¡Más romance! ¡Más sangre! ¡Hasta la próxima, hermosos! ¡Petazón se va! ¡Oh, yes! ¡Suscríbete al canal!